Varias ONGs venezolanas exigieron a las autoridades que investiguen la masacre producida en el operativo en que murió el ex policía rebelde Oscar Pérez al considerar que se llevaron a cabo violaciones a derechos humanos. Los agentes de seguridad deben ser investigados por la presunta Comisión de Violaciones Graves a los Derechos Humanos ante indicios de ejecuciones extrajudiciales, señalaron una veintena de organizaciones no gubernamentales en un comunicado difundido el jueves 18 de enero. El lunes, Pérez, un ex policía que se alzó contra el gobierno de Nicolás Maduro en medio de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio del año pasado, fue acorralado junto con sus hombres en una casa a 25 kilómetros de Caracas y en videos que difundió en redes sociales acusó a las autoridades de querer matarlo pese a que estaban dispuestos a entregarse. La conferencia episcopal venezolana calificó de horrible masacre la operación de comandos militares en la que murieron siete miembros del grupo rebelde encabezado por el ex policía Óscar Pérez. Por su parte, las ONGs pidieron a las instituciones del Estado garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, debido proceso y a la reparación adecuada de las víctimas y sus familiares. Además, denunciaron que durante la operación realizada por comandos especiales de la Policía y la Fuerza Armada en la localidad de El Junquinto, a las afueras de Caracas, no participaron fiscales ni defensores públicos. Las ONGs, entre las que están, provea espacio público, acceso a la justicia, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Transparencia Venezolana, piden a las autoridades entregar los cuerpos de Pérez y sus colaboradores a sus familiares. Notimex.